Cada año en el mundo se registran muchas muertes, tales como enfermedades, accidentes de tránsito, muertes por gente psicópata, etc. Pero esto último en el mundo llama mucho la atención, por cómo el individuo logra convencer o encamina un plan minuciosamente perfecto, para de esta forma acabar con la vida de su víctima. ¿Pero qué ocurre cuando un menor de edad comete un crimen? Un crimen que logra conmocionar a un país entero, y que por casualidades drásticas de la vida, una niña pagó las consecuencias. Este caso que les voy a contar a continuación, es realmente atroz, y donde un adolescente de apenas 15 años de edad, se ganó el apelativo de, el monstruo de Payet. Este caso conmocionó a todo el Perú y a muchos otros países, ya que cadenas internacionales reportaron el hecho. Además, llegaron a comparar este suceso con el caso de Fátima, una niña mexicana de 7 años que fue secuestrada por una mujer a las afueras de su escuela, mientras esperaba a su madre. Fátima fue torturada para luego ser asesinada. El caso de Camila Camila y su hermana de 2 años quedaron al cuidado de su prima de 9 años de edad, por pedido de su madre, una mujer de 22 años llamada Mireia. El motivo fue que Mireia y su tía, a quien había dejado encargado a sus hijas, asistirían a la fiesta tradicional llamada Junza, en el distrito de Independencia, en Lima, Perú. Después de unas horas, la niña de 9 años de edad, a quien llamaremos Julia, y quien fue la encargada de cuidar a las dos niñas, despierta junto con sus dos primas y deciden salir y caminar hasta la fiesta para encontrar a Mireia. Esto sucede aproximadamente a la una de la madrugada. Al encontrar a Mireia, deciden volver a casa. Ella cuenta lo siguiente. Me quedé al lado de mis dos hijas y de Julia, hasta que se durmieran. Cuando esto sucedió, volví a bajar y seguí con la celebración. Después de unas horas, las tres niñas despiertan y deciden salir a buscar nuevamente a su madre. Realizan el recorrido hasta llegar a la Junza, y al no encontrar a nadie, deciden regresar. Aquí es donde el adolescente, identificado con las iniciales MFA de 15 años, y que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol. A este individuo, quien nombraremos Marco, las observa y comienza a seguirlas. 5 y 30 am. Marcos, al ver a las tres niñas solas, decide acercarse y comienza a entamblar una conversación con ellas, donde rápidamente les pregunta, ¿qué hacen por acá? Las niñas responden, tenemos hambre y buscamos comer papitas fritas. Él se ofrece acompañarlas a la tienda, pero al llegar, se encontraba cerrada. Tocaron la puerta y ventana, pero nadie los atendió. En ese momento, Camila comenzó a llorar, y Marcos toma la decisión de sostenerle en brazos y caminar junto con la niña, mientras las otras dos niñas iban detrás de él. De un momento a otro, el joven acelera el paso, y poco a poco se van alejando. En ese momento, a las dos niñas se les hace imposible seguirlo, y no logran alcanzar al sujeto. Todo esto sucedió cuando las niñas y Marcos se encontraban fuera de la tienda, y que aquella tienda tenía una cámara de seguridad, donde captan el preciso momento cuando Camila es secuestrada. Aquel video donde se comprueba lo narrado por la niña de 9 años ante los policías. Muchos se hicieron esta pregunta, ¿Dónde estaba la madre de Camila? Ella fue consultada, ya que supuestamente, después de la fiesta, tenía que volver a casa, y ver a sus dos hijas, pero ella dio esta respuesta. Ella en su declaración dice que se encontraba en un hostal con su pareja, y es ahí donde ella se entera, mediante una llamada, que su hija Camila había sido secuestrada. La prima de Mireia es quien da aviso a la policía por el secuestro de Camila, la niña de 4 años. Después de algunas horas, muchos vecinos alertaron a la zona sobre el rapto de Camila, y son ellos que, conmovidos por el caso, se unen junto a la policía e ir en búsqueda de la niña. Además, deciden dar aviso a los medios de comunicación para difundir el video que captaron las cámaras de seguridad de la tienda, y de esta manera, acelerar la pronta captura del secuestrador. A las horas después de que los medios dieran a conocer lo sucedido, una señora de nombre Juana Fernández, acude a la comisaría de Payet. Ella comenta que reconoce a la persona del video, y que aquella persona que vio en televisión, era su hijo. En ese momento, la policía y junto con los vecinos, desplegan un operativo para encontrar a Camila. Cuando ya se acercaba la noche, unos vecinos dieron alerta que un hombre con actitud sospechosa abordó una mototaxi. Se dirigía rápidamente al cerro La Mina. La policía y con ayuda de los vecinos van rumbo al lugar, y mientras subían, ven una bolsa de mercado con un bulto dentro, y que tuvieron que llamar a un fiscal, y así poder abrir la bolsa. Bolsa en donde reconocen el cuerpo, y ven la terrible escena. Al realizar los exámenes forenses, la pequeña Camila, había muerto por un traumatismo cráneo encefálico y cervical, y que además la niña, había sido violada. El operativo comenzó para dar con el paradero de Marcos. Cientos de policías, vecinos, perros a huesos y helicópteros, para poder ubicar al asesino de Camila. En toda esa búsqueda dieron con una casa, que a simple vista parecía inhabitada, pero fue donde el joven vivía, y donde acabó con la vida de Camila. Después de tres días con el gran trabajo de inteligencia por parte de la policía, Dan con el asesino. Él se encontraba en los alrededores del mercado de frutas de San Luis. Aproximadamente a las 10 de la noche, él trabajaba de estibador en el mercado, y comenzó a realizar horas extras para poder reunir dinero y viajar dentro del país y esconderse. Al ser capturado, fue trasladado a la Diringri, donde fue interrogado sobre lo sucedido. Estas fueron sus respuestas. Cuando la llevas a esa casa, la metes por la ventana, ¿ella lloraba, no quería ir? ¿Te estaba mirando el volumen? Ella se quedó en el suelo, y yo me sentí en mi palchón clave. ¿Para qué ocultarla? ¿Secuestrarla? ¿Matarla? ¿Violarla? ¿Cuál era tu objetivo? En el suelo secuestrarla. ¿Y la otra alternativa que tuviste, que pensaste, cuál es? ¿Hacerle daño. ¿Violarla? Sí. La pequeña Camila fue secuestrada, violada y asfixiada hasta la muerte. Pero este ser, que fue nombrado como el monstruo de Payet, no le bastó hacer todo eso. Al culminar su acto atroz, salió del cuarto, y en el camino encontró un pico de construcción, con el cual se dirige nuevamente al cuarto, y al tener el cuerpo de Camila en el suelo, volvió a atacarla, golpeándola en la cabeza. Al tratar de ocultar su crimen, mete el cuerpo en unas bolsas de rafia, y camina por casi veinte minutos, hasta llegar casi a la cima del Cerro la mina, donde arrojaría la bolsa con el cadáver, con la intención de no ser encontrado. Marcos fue capturado y sentenciado a ocho años de internamiento en un centro juvenil de rehabilitación, además de una reparación civil de cien mil soles. Los padres de Mireia y abuelos de Camila llegaron a pedir un castigo por su hija, por el descuido e irresponsabilidad al dejar a sus hijas de esa manera. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Activa la campanita de las notificaciones para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No olvides que este es tu canal, Mundo Encriptado. Hasta pronto.